José Cadalso fue un escritor y militar español que escribió las cartas marruecas, que fue una novela epistolar durante el siglo XVIII. Una de las características de la ilustración fue la educación, que se ve resaltada en la carta número 7. Los nobles trabajaban en ejército y disfrutaban de las herencias de sus padres. Los que nacen en la pobreza no necesitan estudios, los enseñan los padres. Y los que nacen en las cunas de oro sí estudian. Otra de las características de la ilustración es la crítica, como instrumento de censura de aquellos rasgos de la sociedad, cultura o la religión, que se ve resaltada en la carta número 6, en la defensa de la ilustración. Se critica a la escolática. Los maestros enseñan sólo lo que a ellos les enseña su maestro. ¿Qué es el maestro? Gracias. 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 Gracias.